Para que ubiquen la versión del video Es el Onix Premier Recuerda que en Autos Básicos no te vendemos los coches Solo te mostramos las diferentes versiones de las distintas marcas Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más de Autos Básicos Y el día de hoy les presentaré todas las características del Chevrolet Onix 2021 Autos Básicos Autos Básicos Autos Básicos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!